Nuestra adorada Laurita León estuvo como voluntaria en el centro de acopio del Campo Marte donde por varias horas ayudó a empacar despensas, a hacer muchas cosas y en estos momentos la tenemos en la línea para que nos cuente sobre esta experiencia. Laura León, un gran abrazo. ¿Cómo estás? Ay, igualmente, mi vida querida. Muy bien, aquí con todo el corazón. Feliz para seguir ayudando, mi reina querida. Yo le agradezco mucho a toda la gente que nos está ayudando de muchos lados y siento que poquito a poco por algo pasan las cosas, pero esta unión que tenemos todos los mexicanos no tiene precio, mi reina querida. Fíjate, Laurita, que tú comentabas que esta experiencia la viviste en momentos de mucha angustia al lado de tu familia, pero ahora yo creo que estás viendo momentos esperanzadores de solidaridad con todos los mexicanos. Eso es lo que cuentan, es un mensaje muy importante que tú nos das. Así es, sobre todo, mi reina, que somos hermanos, que estamos juntos y estamos de pie. Gracias a Dios. Oye, querida Laura León, soy Gustavo Adolfo Infante. Te vi ahí en el Campo Marte echando la mano, trabajando, ibas con tus lentes, no te interesaba ni que la gente te reconociera ni nada. Tú ibas a ayudar, Laura León. Sí, claro que sí, claro que sí. Y ya la señora Gabriela, la esposa del presidente, estuvo también repartiendo, me dieron unas cajas que también llevé aquí arriba a Santa Fe, que se cayeron muchas cajitas. Y estamos, pues todos, estamos unidos, Gustavo. Bendito sea Dios que por algo pasan las cosas y que nos abrazamos y que nos tenemos. Exactamente. León, te mando un beso, Laura. Gracias por ayudar, gracias por ser una mujer tan solidaria. Hasta siempre, amiga. Al contrario, amigo querido, que Dios nos bendiga a todos y vamos a seguir mechando ánimo. ¡Fuente tesoritos y que viva México! ¡Viva México! ¡Aplausos! ¡Aplausos!